Música Música Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Miquito me tumba, me quita la guana Miquito me tumba, me quita la guana Música Cumbia lorana, la goza de Jacobo Cumbia lorana, la goza de Jacobo Respiro en la roma, cuando me trago Respiro en la roma, cuando me trago Música Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Miquito me tumba, me quita la guana Miquito me tumba, me quita la guana Música Música Cumbia lorana, la goza de Jacobo Música 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 Música